Un fiscal de Bogotá, con apoyo de la Policía Judicial Sijin de la Policía Metropolitana, impactó al grupo delincuencial Génesis, dedicado a la comercialización de estupefacientes en la modalidad de narcomenudeo en la localidad de Kennedy. Fueron capturados 11 de los presuntos integrantes, que al parecer vendían las sustancias ilícitas en los barrios Techo, Kennedy Central y El Amparo, sectores de la ciudad de Bogotá priorizados por la Fiscalía General de la Nación. La Fiscalía les imputó los delitos de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, concierto para delinquir agravado importe ilegal de armas de fuego. Un juez, con función de control de garantías, impuso a 10 de los procesados medida privativa de la libertad. La Fiscalía habla con resultados.